Mami 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 Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema sin detalle a gado Se crece y coge vuelo Porque yo no la cero Y cuando estamos en el cual Yo no tengo que decir Solitario me llero Sabe donde pone sus manos Yo con mi punto débil Y cuando estamos en el cual Desde ese tiempo Mami 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 El guapo en el cobrilla mi ando, el mundo tuyo, es lo que yo ando buscando. Me la llevo al cielo, conmigo que imagina que la gana, se crece y coge por ello, porque estoy un acero. Y cuando estamos en el cual yo no tengo que decirles, solita nos vieron. Sabes donde ponen sus manos, yo con mi punto de mi corazón la dejo, desde hace tiempo frente al espejo. Dale cachetea a la que ya se vuelve loka. Contra la pari, bombea, bombea. Dale cachetea a la que ya se vuelve loka. Contra la pari, bombea, bombea. Mami, está sonando DJ Kronos, Kronos DJ. Suéltelo aquí. Mami, está sonando DJ Kronos, Kronos DJ.